Muy buenas gente, aquí Tanabon. Os traigo hoy un vídeo calentito con un gameplay jugando Days Go On. Un juego de Playstation 4, presentado este gameplay en la Tokyo Game Show, que se está celebrando ahora mismo. Y vamos a comentarlo un poquito, más que nada porque está en japonés, sé que muchos de vosotros no domináis el idioma, entonces vamos a traducir un poco lo que dicen aquí los nipones, que básicamente ahora están besándose un poco el culo, por el hecho de el agradecimiento de estar aquí. Aquí tenemos a Kratos de God of War, que va a ser el beta tester. Y podemos ver cómo va a empezar enseguida ya el gameplay, donde disfrutaremos de este gran juego de survival. Sí, señores, otro puto survival más, pero este tiene muy buena pinta, la verdad. Lo está flipando ahora el pavo porque le parece a un personaje de Sons of Anarchy. Como podemos ver, la versión occidental de Snake de Metal Gear tiene que venir aquí a la gasolinera a encontrar un poco de piezas para su moto. El juego luce espectacular, pero como veréis me choca que solamente llueva en un trozo del mapa como si fuera un fallo en Matrix. Aquí vemos uno de nuestros enemigos que mencioné antes, los nipones. Están en las paredes y te atacarán solo si estás bajo en la salud o si te desplazas en un rato, que es su territorio. Aquí tenemos que tener cuidado a la hora de pasar en zonas que hay zombies en los tejados, porque nos aceptarán como si fuéramos un turista en las favelas. Me sigue, me sigue preocupando el tema de la lluvia. Es una cosa bastante rara que solamente llueve en un trozo de la pantalla y en el otro no, pero esto es Sonic. Está muy cansino con el tema de la lluvia, ¿eh? Creo que tendrías que salir fuera y que te pegara un poquito el aire o un cigarrito. Venga, sal, sal. Entonces, él se desplazó en este tráiler de tráiler para que pueda usar sus binoculares y mirar el ambiente, ver dónde están los enemigos, ver dónde necesita ir y obtener un lugar de la tierra. Tendremos plataformas como Mario. Podremos usar binoculares, una innovación absoluta en un juego de supervivencia. Nunca se había visto esto. Este es un poco borde, ¿no? Que te jodan, cabrón. Tendremos un mundo abierto a nuestra disposición donde podremos registrar cualquier interior y cualquier artículo de la casa. No me ha quedado muy claro por qué Kratos ha metido en la casa y de hecho no nos ha enseñado cómo poder hacerlo. El tema del lúteo no nos ha quedado claro, pero por lo menos lo de Herder sí. Te quiero hacer una pregunta también, ¿por qué cojones tienes un tipi ahí arriba del edificio? Es algo raro. Los occidentales fabricáis tipis encima de las casas. Tendrás que reconocerme que es algo raro. ¿Vais a meter un DLC de Bocahontas? Respeta sus costumbres de garbanzo. Sí, perdón. Batido de Takeshi. Cuéntanos un poco lo que está pasando. Así que se hizo tanto ruido que atrajo a todos estos escuelos y ahora tiene que correr. El excesivo ruido hará que los zombies nos persigan por todo el mapeado, incluyendo la ropa, que no tengo muy claro si es cuerdo o algodón. Ah, algodón. Te veo un poco en el puesto de la moda. Pero ahora está bajo en la salud, así que ahora los nudos van a atacar a él también. Liar la quiparda no va a atraer la atención, pero como habíamos dicho al principio, cuidadito con acercarte a los tejados porque los hijos de Colony Suprima te atacarán sin compasión. ¡Cuidado, Kratos! ¡Ah, te ha matado ahorita! Te tengo que decir que tienes que traer mejor el petatester. Estamos en un evento serio y aquí tiene que venir a leccionados como el mío. ¡Ladra! Mis 10 es para el calvo porque sé lo difícil que es ser la callo. No nos interesa parar a tu opinión y vamos a seguir con este interesante gameplay, por favor. Lootear en coches de policía seguramente no es de munición y hacerlo en camiones encontraremos mierda debajo de él, que seguramente no nos sirva para nada dentro del juego como ítem. No subestimes el poder de élite en escondida. Acuérdate cuando jugábamos al cooperativo del 76 Today. Pues porque tú eras un normal y ya se me quedaba los mejores ítems y las librerías. Difícil la acción, cuyo nombre es de... Así poder acabar con los enemigos con un solo golpe de gracia. Es una manera totalmente de infiltración. Vamos a ver qué hay en la casa. Madre mía, es como ninja. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sí, coge el papel higiénico. Quizás lo necesites luego. Es un ítem que en los survival está muy infravalorado, la verdad. Es obvio, pero normalmente nadie lo coge. Sentir el papel limpio en la raja no tiene precio. Oh, otro toque de innovación como Apple. Y cuando creíamos que la innovación había tocado fondo, lanzamos una piedra y van todos hacia allí. Eso no lo habíamos visto en ningún otro videojuego en las últimas dos décadas, seguramente. Cuidado, spoiler, infiltración en la vegetación. ¿Ves como al final el cigarrito se te hubiese venido bien? Salte fuera, fúmatelo ahora. Pero tío, si tú lo estás viendo, nos están vendiendo la puta mutua con la misma mecánica de siempre. ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Oh, nada, nada! ¡Oh, nada! ¡Dogit! ¡Dogit! ¡Hasダ! ¡No! ¡Dogit! ¡Nosoté! ¡Aaah! Ese gas de propano que acabamos de hacer explotar nos puede salvar la vida y al mismo tiempo alegrará a Michael Bay mientras que está jugando. Y así el hijo bastardo del serpiente Blitz que ha sido derrotado por el final boss de los mundos abiertos. Una puerta chapada. Vamos a acabar la conferencia por aquí. Eso sí, recordándoos que le deis mucho amor en forma de likes y suscripciones a Tanabon que se lo merece chaval. Así que un saludo y hasta otra.